Creada en 1995, la Delegación de Defensa de Castilla-La Mancha ha cumplido recientemente 25 años al servicio de los ciudadanos de la región. Hoy visitamos sus instalaciones, ubicadas en la antigua Escuela Central de Educación Física del Ejército. Hola, buenos días. Soy el Teniente Conoriel Antonio Gómez Zambudio, Secretario General de la Delegación de Defensa en Castilla-La Mancha, y os voy a enseñar nuestras instalaciones y qué es lo que hacemos en nuestro día a día. Recutamiento Toledo, buenos días. ¿Con quién hablo? El comandante Fernández es el jefe del área de recutamiento y nos va a explicar qué actividades realizamos aquí diariamente. Bueno, en el área de recutamiento lo que llevamos a cabo es una de las funciones que lleva la delegación, su delegación de defensa, que es la aportación del personal a Fuerzas Armadas, por un lado, y luego el apoyo a la integración dentro del ámbito civil de todos aquellos militares que han terminado su relación con las Fuerzas Armadas para, efectivamente, apoyarles en la resolución laboral en ese ámbito civil. Cada ejército tiene diferentes especialidades con requisitos específicos. Por eso, desde esta área se intenta conseguir el personal que cubra las necesidades a través de ofertas de empleo público. Además, para explicar los procesos selectivos se imparten distintas conferencias con el objetivo de llegar a la mayor población posible. Bueno, pues esta información la hacemos de manera presencial aquí y luego, aparte, todos los años, a través de la Delegación Provincial de Educación nos ponemos en contacto con los centros educativos y pasamos a formar, bueno, a hacer una serie de conferencias de información de esos procesos selectivos en los diferentes institutos de enseñanza secundaria. Asimismo, también, lo que solemos hacer también es poner en contacto con la Universidad de Castilla-La Mancha porque dentro de ese ingreso en las Fuerzas Armadas, una de las titulaciones es la titulación de grado. Entonces, pueden pasar a lo que nosotros llamamos cuerpos comunes. Es decir, que llevamos todos los procesos selectivos de los tres ejércitos, ejército de tierra, ejército del aire, armada y cuerpos comunes. En toda Castilla-La Mancha, la Delegación de Defensa gestiona un total de 1.600 militares y 739 civiles, labores que llevan a cabo principalmente desde el área de personal y apoyo social. Nuestro trabajo es la gestión, la organización, el apoyo y la información de todo el personal que tenemos adscrito a nosotros, que puede estar tanto en activo como en reserva o en otro tipo de situaciones administrativas. Digamos que lo tenemos organizado de tal forma que somos cinco personas en el departamento. Uno es el gestor que se encarga de todos los tipos de contrataciones y todo el trabajo más enfarragoso de la sección. El área de personal civil se encarga de las altas, bajas y coordinación y todo tipo de solicitudes de personal civil, cursos, vacantes, movimiento de personal. Y el área de personal militar nos encargamos de infinidad de trámites. Tenemos unos 180 procesos de trabajo sobre los que trabajamos. Otra de las funciones relevantes es la de gestionar aquellas propiedades pertenecientes al Ministerio de Defensa ubicadas en toda la región. El responsable de esta labor es el comandante Manuel Berlanga. Son en general bienes inmuebles, parcelas, antiguos acuartelamientos, que ya no están asignados a algún ejército. Además, entre otras funciones y competencias que tenemos asignadas a esta área, está la de la gestión de las viviendas militares, en materia de conservación y mantenimiento. En las instalaciones encontramos, además, las dependencias de la Subdelegación de Defensa de Toledo, cuyo responsable es el secretario general. Secretaría general es algo que solo existe en las delegaciones de defensa, porque Toledo es delegación de defensa, por lo cual, coordina un poco las actividades de todo lo que es la comunidad autónoma en Castilla-La Mancha, y luego, particularmente, como Subdelegación de Defensa, ejercemos como si fuera el órgano de apoyo. Y nos dedicamos un poco a lo que es la vida y funcionamiento del día a día de la subdelegación. Y aquí con nosotros tenemos a Carmen y a Jorge, que son dos de nuestras ordenanzas, y son los que, además de sus labores diarias, se encargan de cuidarnos y que la vida se nos haga mucho más cómoda. Tras haber visitado los distintos departamentos, no podíamos concluir el reportaje sin conocer al recién nombrado delegado de defensa de Castilla-La Mancha, el coronel Juan Luis Bizuete, con quien hablamos de otro aspecto fundamental, difundir la cultura de la defensa. Lo que se trata es de que la gente sienta a las Fuerzas Armadas como algo propio y que entiendan cuál es nuestra misión y nuestro papel. Tenemos un claro ejemplo con los despliegues que ha tenido la Unidad Militar de Emergencias y el Ejército durante este temporal de nieve, en Guadalajara y en Toledo especialmente. Desde que en 2010 el Ministerio de Defensa aplicara un sistema de calidad para los distintos organismos, siguiendo modelos europeos, la delegación castellano-manchega ha conseguido varios premios. Pues la delegación ha conseguido en el año 2014, en el propio 2010 y en el año 2014, ha conseguido unos premios que son los sellos de calidad que solo se dan a 10 de los organismos del Estado que despuntan en los sistemas de calidad. El año pasado se consiguió certificar en la máxima categoría, que es el FQM 500 puntos o más y como consecuencia de eso nos han dado el premio, el acceso al premio de excelencia en la calidad en las administraciones públicas. Como delegado de defensa, ser interlocutor con otras administraciones y coordinador de las subdelegaciones de toda la región es un trabajo arduo que el coronel Bizzuete se toma con orgullo. Es un magnífico colofón a mi carrera porque yo soy criado en Toledo y llevo desde el año 2000 fuera de Toledo, aunque sigo viviendo aquí. El ser delegado de defensa como presumiblemente mi último destino es un regalo.